Había que ganar y se ganó, había que convencer y se convenció por momentos. Vamos con el 90 de oro del sexto 1-0 de la Real en A90. Vamos con el 90 de oro del Real 1 o Sasuna 0. Fin de semana de carnaval y se disfrazó la Real de algo muy diferente. Nadie esperaba que Andoni Gorosa del fuera a jugar de lateral izquierdo. Nadie esperaba que Ander Martín fuera a ser titular. Y bueno, lo de Ney Juara, si venís escuchando Radio Marca, algunos ya dijimos que Ney Juara se lo estaba ganando y que Ney Juara se lo estaba mereciendo. Salió mejor la Real con un 11 muy diferente, sobre todo con la novedad espectacular del regreso a Siri Yarramendi, del regreso del timón, del regreso a un futbolista diferente. Que se nos había olvidado lo bueno que era Siri Yarramendi porque los minutos de Zamora no nos terminaban de gustar. Pero la verdad que la versión del capitán ha sido muy buena hoy en Anoeta y es una buenísima noticia que se apunte a este tramo final de temporada porque veníamos esperándole, porque teníamos muchas ganas de verle y porque la verdad que lo ha hecho todo con sentido. Ha jugado mucha parte del partido, ha sido sustituido después por Martín, Zuimendi. Pero la verdad que se la ha visto espectacular a Siri Yarramendi como siempre un superdotado en eso de leer el juego, en eso de saber a dónde van a ir las caídas y en eso de saber dónde tiene que estar situado en cada momento. Os he dicho que es el sexto 1-0 de la Real. Yo creo que durante la época de Eusebio, cuando ganábamos 4-2 o 4-3, decía que quería un equipo que supiera ganar 1-0. Pues os pido perdón, porque la verdad que el sufrimiento que supone este ganar 6 veces 1-0 quizás nos cuesta años de vida. La Real encima ha tenido, bueno, no la suerte, pero ese gol no lo da Nacho Vidal, que era fuera de juego, claro, pero que no deja de añadir un poco de carga, de tensión, de dramatismo. Un partido que creo que la Real tenía que haber solventado antes, que lo ha merecido en la primera parte, que a los puntos en la primera parte se tenía que harío por delante al descanso. Un disparo de Ander Martín desde fuera, un disparo de Isaac demasiado cruzado y sobre todo un disparo de Silva, que no encontró rematado en el segundo palo, un centro de Silva mejor dicho, no encontró rematado en el segundo palo, un balón que se paseó por delante de la línea de Sergio Herrera. Un Osasuna que sí que tuvo la suya al fiel del descanso, un remate de Rubén García que le va a dar vueltas toda la semana porque no sé exactamente qué ha intentado. El centro del Chimi Avila era un caramelo, estaba ya hasta quitado el plástico, era cómetelo Rubén y Rubén García se ha atragantado con el caramelo porque al descanso se podía haber ido ganando Osasuna, simple y llanamente con esa oportunidad. La verdad que en la segunda parte de la Real salió mejor y en el minuto 7 un balón en un córner en el que pedía, por cierto, penalti y la Real, pero no era mano de Chimi Avila porque le dan la cara a un balón espectacular de David Silva a la carrera a Andoni Gorosábel, forzó un córner y en el córner llegó el gol del Kayser, cuarto gol de la temporada a Richelustondo que suma los mismos goles que Alexander Isaac. El dato es tremendo, pero es el dato del defensa de Beasain. Con todo esto vamos a empezar con los puntos y un punto le va a ir precisamente a Richelustondo, el autor del 1-0 de la Real en la segunda parte porque ha sido un lateral derecho no de los de la otra época, ha dado menos profundidad que Gorosábel y que Joseba Zaltúa, pero ha estado muy bien el lateral de Beasain, que encima ha sido el más listo en ese balón pescado en el área, lo ha reventado, se ha quedado gustísimo y una vez más marcan un partido que gana la Real. Son cuatro goles, ha dicho Richelustondo en lo que va de temporada, lleva los mismos goles que Alexander Isaac y además de todo eso, ha ganado los duelos, se ha anticipado, ha ganado por arriba, ha ido al suelo con los tackles y ha estado espectacular en defensa. Los tres puntos para Siri Yarramendi, para el capitán de la Real, que ha sido el faro, que ha dado mucho sentido al juego, que ha batido líneas, que ha jugado en alguna ocasión por delante de Mikel Merino y que la verdad que ha completado un restreno espectacular. No jugaba Yarramendi con la Real en liga desde el pasado mes de mayo, cuando un golpe de un jugador del Valladolid le hizo daño en el tobillo, no jugaba con la Real directamente desde el partido de Zamora, se ha vuelto a reencontrar con Mateo Lavaz, con el que tuvo ese rifirraceo, ese mal reencontrarse, no en la Copa del año pasado, que ya os acordáis que en el Benito Villamarín pasaron cosas muy turbias, pero la verdad que bueno, Siri Yarramendi ha estado espectacular, lo ha hecho todo bien, no ha cometido ninguna falta y eso en Siri Yarramendi habla de que ha estado siempre donde tenía que estar, porque ya sabéis que a Siri Yarramendi, cuando pierde la posición, lo que hace es rápidamente tirar del agarroncito y verse una amarilla, que bueno, siempre solían ser como 10 amarillas a la temporada, lo que bueno, por evitar malos mayores, estaba bastante bien, pero un muy buen partido de Siri Yarramendi, filtrando balones, dando mucho sentido, complementándose muy bien con Davis Illa y con Michael Marino, y la verdad que había un par de triangulaciones entre los tres que te has quedado mirando pensando, claro, es que los tres son internacionales, es que los tres son muy buenos, se nos había olvidado lo bueno que era Siri Yarramendi, y es una noticia espectacular, que el capitán, que el niño melón esté de vuelta, y que se sume a este ras final, porque el equipo lo necesita, estábamos muy mal, pero estamos ahí, a un puntito creo que del Barça, un puntito del Atlético, con un partido menos que el Atlético, a ver qué hace el Barça ahora, y estamos ahí con el Villarreal, la Real se va a apuntar al tramo final de Liga, con los cinco puntitos también para Robin Lenormand, un partido más espectacular, creo que el mejor dos es una, ha sido Chimi Ávila con los centros laterales, y la Real deja la puerta a cero, sin que creo que Ramiro ya ha tenido que hacer ninguna actuación de mérito, con lo cual, Robin Lenormand espectacular una vez más, por arriba, por abajo, anticipándose, saliendo a campo abierto, sacando los centros laterales con la cabeza, es un auténtico espectáculo, el defensa de Pabu una vez más, nos decíais con razón, que es que no le estamos puntuando, y estaba pensando yo, ¿a quién le voy a dar los puntos? porque es que Robin Lenormand merece subir en esta clasificación, y es la sexta puerta cero de la Real, es un defensa espectacular, no se ríe nunca, ya lo sabemos, es como Kawhi Leonard, pero es un tipo que no se regala sonrisas a los demás, porque tener a Robin Lenormand en tu eje defensivo, es una absoluta garantía para la Real que llevas, digo, sexto partido por 1-0, ahora se viene esa ansía desde los aledaños de Anoetá, con sus puntos para el 90 de Euro. Victoria muy importante de la Real, en una semana muy complicada, después de las duras derrotas de Liga y de Europa League, y se ha repuesto, pues igual mejor de lo que algunos esperaban, porque no ha sido un partido brillante, eso lo podemos dejar claro, pero ha competido la Real, ha tenido el balón, ha tenido cierto dominio en muchas partes del partido, sin generar muchas ocasiones, pero bueno, sin sufrir tampoco en exceso, salvo al final, que es verdad que el Sasuna es un equipo que aprieta mucho, y que con ese 1-0, pues evidentemente han tenido ocasiones, incluso un buen albao por fuera de juego, pero ha sabido sufrir la Real, y el cómputo global ha competido bastante bien, después de una semana complicada, ha dado la cara, se ha repuesto, ha conseguido tres puntos muy importantes, que le mantienen todavía muy de lleno, en la lucha por los puestos europeos, y que deja la afición, pues un poco más aliviada, después de todo este sufrimiento, en los últimos siete días, ha sorprendido Imanol con la alineación, que veíamos jugadores, pero no sabíamos cómo colocarnos en el campo, lo habíamos visto que ha sido un 4-2-3-1, un 4-4-2, más o menos, con Ander Martín por delante, Ariz Lutondo lateral derecho, y lateral izquierdo Grosabel, y han jugado bastante bien casi todos, un poco Ander Martín, un poco más tímido, pero ha tenido un buen disparo en la frontal, que ha sacado bien Sergio Herrera, y como veréis, pues los que han sido sorpresas y a novedad, como el capitán Asitilla Ramendi, pues les voy a avanzar, que les voy a dar puntos, porque llevábamos gente que no estaba acostumbrada a jugar, pero ha respondido muy bien, mejor igual de lo que esperaba, de lo esperado seguramente, y han hecho que la Real, pues sí, haya sacado esos tres puntos tan importantes, que si bien en la primera parte, pues ha sido un partido un poco soso, entre comillas, si ha merecido un poquito más la Real, ha merecido un poquito más la Real, porque ha generado un poco más de fútbol, Asuna se ha dedicado un poco más a contragolpear, aunque iban un juego muy directo, y también con cierto peligro, pero bueno, cuando la Real se ha puesto por delante, ha controlado un poco más el partido, y ha esperado a que Asuna, pues no generara mucho, alzarse un poquito más atrás, y a eso, a sufrir los últimos minutos, y a aguantar ese resultado, que tan bien le ha venido, y con esto, como ya he dicho antes, avanzo que, se puede dar puntos a mucha gente, una vez más, no voy a dar a Robin de normal, que absolutamente no tengo nada en contra, es todo lo contrario, es un auténtico soldado, pero vamos, voy a repartir puntos a otra gente, pues porque me parece que ha hecho un buen partido, un poco más destacado, los defensores están muy bien, en eco ya va a Aritz, que ha sido un muy buen partido el suyo también, y a Robin, así que yo voy a empezar dándole un punto a Nais Juara, que parece ser que rinde mejor en el primer equipo, que en el Sanse, porque hoy ha salido de inicio, cosa que en el Sanse normalmente no hacía casi nunca, y desde el principio ha estado muy bien, muy incisivo, muy vertical, atacando a su lateral, y yéndose la mayoría de veces, es verdad que sabemos que es un jugador intermitente, que esos momentos de inspiración, le duran pocos minutos, pero cuando está, es muy bueno, aporta mucho, aporta mucho desequilibrio, cosa que en la plantilla no hay, ese jugador vertical, que encare, y que genere por banda, y hoy lo ha demostrado, ha hecho muy bien, todas las veces que ha participado, y ha generado peligro por su banda, así que, un punto más que merecido para Nais Juara, que luego ha sido sustituido, pero, el tiempo que ha estado, y el tiempo que ha estado con ganas, y con chispa, lo ha hecho muy bien. Tres puntos para Isaac, que bueno, evidentemente se le puede exigir más, porque, hoy, le ha empatado, Arice Lustondo, como goleador, en la Liga de la Real, y pues para un jugador, como lo que se espera, de la altura de Isaac, se puede exigir más, pero creo que ha estado muy, muy implicado, muy activo, dando salida, tanto de espaldas, bajando a recibir, como en desmarques, por detrás de la defensa, y yo, como se le vea últimamente, un poco más apagado, y colecciones, pues hoy le he visto muy, muy activo, con mucha chispa, con muchas ganas, generando mucho problema, a la defensa de Osasuna, y evidentemente, pues eso, se le exige más, se le exige marcar goles, más ocasiones, pero creo, que ha generado mucho en ataque, que ha movido mucho a la defensa de Osasuna, y aparte de jugando bien con los pies, ha generado hueco para los demás, así que creo que, dentro de lo que se le puede exigir, que debe ser más, ha hecho un partido, que me ha gustado bastante, Alex y Isaac, y que yo creo que está, poco a poco, recuperando su 100%, y cinco puntos, para la sorpresa máxima, del día de hoy, en la alineación, que ha sido el capitán, Asiri Yerramendi, que mucha gente igual, esperaba que ya no dice su máximo nivel, pero hoy le he visto, evidentemente al 100% no, pero a un 80% de lo que yo creo que puede ser, porque sabemos que le falta un poco de ritmo, ha perdido algún balón también, por eso, en algún momento, pero también ha sido más los balones que ha robado, que los que ha perdido, porque se coloca muy bien, muy inteligente, y con el balón en los pies, tiene un criterio que, tenemos grandes centrocampistas en el equipo, pero es el que más criterio tiene, sabe dónde están sus jugadores, los tiene todos en la cabeza, y rompe líneas con los pases, una máxima del fútbol, es que el balón corre más, en pase que en conducción, y Asiri Yerramendi lo ejemplifica a la perfección, porque se ha batido líneas en cuanto ha podido, ha generado muy buenas asociaciones, ha dado siempre el pase al mejor colocado, y no esperábamos este rendimiento de Asiri Yerramendi, frente a un rival muy duro, muy intenso como es Osasuna, así que nos alegramos mucho de su vuelta, esperemos que con el paso de los partidos, vaya entrando y vaya recuperando el 100%, y a ver si aquí a final de temporada, pues puede aportar lo mismo o más que ha aportado hoy, así que bueno, nos alegramos por él, y nos alegramos por esta victoria tan importante, y la real, que decimos, se sigue manteniendo pese a todo en la lucha por Europa, y aquí dejamos esto, dejamos la clasificación del 90 de oro, y a esperar para el próximo partido. Gracias.